Hola, ¿cómo están? Yo soy Rosalita y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso pollo en chipotle con chile chipotle y unas papitas. Es una receta súper fácil, saben que a mí no me gusta complicarme con las recetas y me gusta compartirlas con ustedes, así que aquí les dejo el paso a paso. Lo primero que hice fue que en una sartén puse un chorrito de aceite y las papas. Yo utilicé dos papas de las grandotas y las partí en cubitos, pero ustedes pueden partirlas como las prefieran. Las sazoné con un poquito de paprika, un poquito de pimienta molida y un poquito de sal. Vamos a revolver todo muy bien para que se incorporen todos los ingredientes con la papita. Vamos a esperar más o menos de unos 12-15 minutos a fuego medio-bajo a que las papitas queden doraditas, tienen que quedar blanditas. Ya que estén doraditas, vamos a retirar del sartén y reservamos. En la misma sartén donde hicimos las papas, vamos a poner, yo puse dos dientecitos de ajo. Vamos a esperar a que se dore un poquito, que no se les queme porque si no queda con un sabor muy feo. Ya que el ajito esté doradito, vamos a agregar el pollo. Yo utilicé una pechuga grande de pollo y le puse los huesitos, pero si ustedes quieren poner solo la carnita de pollo, pueden hacerlo. Yo le quise agregar los huesitos porque siento que eso le da sabor. Así que bueno, vamos a sazonar, yo le puse un poquito de sal, pimienta, paprika, un poquito de mostaza, más o menos una cucharadita de mostaza y dos cucharadas de salsa de soya. Vamos a revolver muy bien todos los ingredientes. También esto es al gusto de cada quien, yo le agregué un poquito de sazonador completo. Esto es opcional, no es necesario que se lo agreguen si no quieren. Y vamos a revolverlo muy bien. Vamos a tapar y dejamos cocinar a fuego medio bajo. Después de unos 12 minutos, el pollito habrá soltado sus jugos y esto lo vamos a sacar del sartén y lo reservamos. Ahora vamos a dejar que el pollito comience a dorarse y termine de cocinarse. Yo le agregué un trocito de mantequilla, pero igual esto es opcional. Mi pollito ya estaba listo después de unos 8 o 10 minutos. Ya estaba bien doradito, así que vamos a agregar los demás ingredientes. Por acá tengo cebolla y chile verde cortados en trozos así grandes y lo vamos a revolver muy bien. En lo personal a mí me encanta el sabor que le da tanto a la carne como al pollo, el chile y la cebolla. Por acá tengo dos chiles chipotles cortaditos. Se los agregué al pollo y le agregué el juguito que sacamos anteriormente. Luego le vamos a agregar las papitas que hicimos al principio. Vamos a incorporar muy bien y dejamos ahí por unos 3 o 5 minutitos para que se adhieran todos los sabores. Y listo, ya tenemos lista nuestra comidita, nuestro pollo con chile chipotle. De verdad no queda picante, queda un sabor muy rico. Me encanta que le deja como un saborcito ahumado, no sé, muy rico. Así que nada, espero que les haya gustado esta receta y nos estamos viendo en un próximo video aquí en mi canal. Que Diosito me los guarde y me los proteja siempre. Besitos, bye.